tenemos a Alexandra Céspedes que nos acompaña en Costa Rica hola Alexandra mil gracias por estar acá hola cómo estás muy bien muy feliz de que estés acá a mí me encantaría empezar si quieres contigo Ale el que nos cuentes un poquito de ti de quién eres y también de cómo llegaste a este tema del coaching como bien dijiste soy de Costa Rica este yo manejo torneos mundiales juveniles de tenis cuando tenés también este y bueno he estado en distintos negocios a nivel familiar cuando realmente llegué al coaching fue por una situación pues que tenía en este momento pasé un cáncer de mamá este sí un susto tremendo con esta situación que bien sabemos se nos mueve el piso y este a pesar de que pues la la cirugía este bien lo saben no me hice la quimioterapia ni tomé medicamento pero este todo salió bien bendito dios y este a pesar de todo viene todo ese proceso en la cual uno está pues con esos miedos de si el cáncer vuelve nuevamente y empiezan todos sus infinidad pues de temores con relación a la enfermedad este y aparte de eso bueno se me juntaron tal vez como algunas situaciones también otras tradicionales personales entonces este un momento en que estaba pues me sentía tal vez un no también internamente y también pues un poco pues deprimida en cierta forma el que no estaré contenta con mi vida y ahí fue donde empecé a buscar algo más para sentirme bien buscar ese bienestar que no estaba sintiendo fue cuando pues topé con ICG ¿verdad? con ustedes y conté carencita que es una bendición tenerte en mi vida realmente empecé a conocer del coaching y de transformación y fue cuando vino el proceso de hacer todo esto para mí porque en todo momento fue siempre buscar ese bienestar para mí y realmente en el proceso empecé a ver un bienestar bastante grande en mi vida empezar a sentirme pues interesada en las cosas porque en su momento no tenía ningún interés no sabía ni cuál era mi propósito de vida y a pesar de que tengo pues sí un esposo maravilloso mis hermanos mi abuela mi familia es lindísima tengo muchos amigos bendito Dios pues dentro de todo económicamente bien y a veces es cuando uno dice que pasa si tengo de todo y no me siento bien entonces este vino el proceso con el coaching que fue donde empecé a ver ese bienestar ese esa paz esa tranquilidad y lo maravilloso fue encontrar mi propósito de vida que fue pues encontrar el saber darme cuenta que si Dios me había dado una segunda oportunidad sin duda alguna era por algo este y ahí fue donde me di cuenta pues el que saber que puedo ser contribución eso me encanta me me llena muchísimo y lo he palpado pues bastante cada vez que hago pues un coaching a alguien y veo ese bienestar que la gente nos obtiene que yo lo viví lo he palpado para mí eso pues no tiene precio ¿no? wow que bonito y fíjate eso que dices tú de hay dos cosas que me encantan que tú dices bueno pasé por un tema de un cáncer y ahí me di cuenta que tenía que de alguna forma ponerme a mí como prioridad según te entiendo y también el otro aspecto que a pesar porque muchas veces el malentendido que tiene la gente es ah no el día que yo tenga esto voy a ser feliz el día que yo tenga aquello voy a ser feliz y tú llegas a decir oye estoy como con todo con todo alineado como supuestamente debe ser y aún así no me siento plena eso lo lleva a uno a pensar en que como que hay algo mal en uno mismo o algo o algo por el estilo ¿cierto? pero a ti te llevó fue a decir no espérate déjame encontrar una respuesta y ese ha sido como tu camino entonces sí al principio como tú lo dijiste bueno sí pensaba que había algo en mí pero en el proceso de todo esto me di cuenta de que por supuesto no hay nada mal conmigo y algo tan maravilloso fue yo vivía pues dependía entre comillas ¿no? de ponerme una vitamina C intravenosa que para mí yo decía bueno esto es lo que me va a mantener siempre bien y en el proceso me di cuenta que yo dije hey tranquila no hay nada mal contigo o sea todo está perfecto este ya lo que pasó ya pasó en este momento tus exámenes están limpios está sana no hay nada mal que si el cáncer vuelve bueno hey eso le puede pasar a cualquier personita así como me pasa a mí ahí solté realmente ese miedo a la enfermedad que para mí eso no tiene precio porque a mí me dolía una pestaña y yo decía ups metástasis me dolía la cabeza ups un tumor y así estuve tres años con ese con esa angustia y gracias a esto sin la menor duda a este emprendimiento pues perdí el miedo y eso es algo que para mí wow fue lo máximo haber perdido el miedo a la enfermedad wow y me encanta porque yo creo que para mí personalmente eso ha sido uno de los grandes beneficios de este tipo de coaching es eso el no tener que las circunstancias se alineen perfecto cuando tú dices bueno si el cáncer vuelve pues eso ocurre pero ya no hay que tenerle ese miedo a la vida porque hay algo más de lo que de en mí que de una u otra forma puede manejar cualquier situación eso es como lo que lo que estoy escuchando si lo si es así sí correcto yo inclusive en su momento cuando logré pues entender esto yo decía wow imagínate que increíble si yo me hubiese quedado pegada a este miedo y pasa no sé puede que sí puede que no que me dé el cáncer nuevamente entre un mes un año diez años pero qué pasa si yo me quedo pegada en ese miedo y perdí mi paz mi tranquilidad disfrute de mi vida por diez años y puede que sí pase puede que no pase increíble increíble muchas gracias Ale gracias a todos